Mano derecha, empezad. Venga, Dani. Dani, qué poco has practicado, ¿eh? Sí, tú. Sigue, con la derecha. Sigue. Vale, pues vosotros, Antonio. Antonio y Álvaro, izquierda. Izquierda. Ahora, el otro Álvaro y el otro Dani, mano izquierda. Podría haber puesto los dos Álvaro juntos. Venga. Estoy fuera de acá. No, 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 no. Con 3, ahora sí. Sí, me salí. Con 3, con 3. Oh! Me cagani. Ya. Hombre. Valtar. Vale, la floritura que queráis. Por la alargadera, ¿no? Pijama. Sí. Vuelve para. Vuelve para. Bien. No, no, no. No sabía, me hace. ¡Madre mía! ¡Mira que vamos a hacer! ¡Con los ojos de rato! ¡Que no coño con los ojos de rato! ¡A ver si me puedo sentar! ¡A ver si me puedo sentar! ¡Sí! Ot castra, eso quiero recordar. ¡Váganme! ¡Eh! ¡Ah! Si ya no sabéis más, no se pasa. Ya está yo, ya. ¡Está bien! ¡Chau! ¡Está bien! 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 ¿Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Vale, otro paro, a los otros paros, a los otros paros, otros cuatro.